Los bagres para nosotros vienen siendo desde los últimos años una de las especies de peces potenciales en la región, los cuales realmente muchas veces los valoramos. Entonces la idea hoy es poder dar un poco más de ese conocimiento de qué son los bagres. Y esos bagres, ¿qué son? Son esas especies que nosotros vemos en el río, los cuales tienen bigotes, los cuales, o barbillones, los cuales son desnudos, a diferencia de los bocachicos que tienen escamas. Que tienen placas óseas como las cuchas, que son duras, por eso les decimos cascarrones. O que tienen escudos puntiagudos, laterales, como la sierra cuca, que vemos que son como unos ganchos. En el mundo existen bagres por todos los continentes, incluso hay bagres desde agua dulce a agua salada. Y las especies en el mundo pueden ser más de 4.000 especies descritas hasta el 2020. Y estos bagres representan cerca de un 10% de toda la diversidad de peces del mundo. En Colombia es un país de bagres, lo podríamos decir, y no lo vamos a tomar por como le podrían decir a un hombre o a una mujer, sino por la cantidad de especies que hay. Hasta la fecha, hasta los últimos listados que tenemos de peces de Colombia, tenemos 588 especies de bagres que representan casi el 41% de todas las especies que tenemos para el país, que son cerca de 1.570 especies de peces. Los bagres son migratorios porque también se plantean esas inquietudes sobre qué tanto se mueven sobre los ríos. Es muy interesante. Los bagres tienen unas dinámicas reproductivas que en nuestro río Arauca lo podemos ver a través de todo el año. Los bagres sí son migratorios. Y en Arauca tenemos más de 17 especies que son de bagres migratorios, dentro de los cuales tenemos los dorados, los cajaros, los bagres rayados. Algunas de estas doras también migran, incluso muchos de los bagres apos. ¿Por qué migran? No solo son como los salmones que vemos en los programas, sino que en nuestro río Arauca también pasa. Estos peces bajan en la época de aguas bajas, salen de los caños, de los esteros, de las lagunas en las partes bajas. Salen al río, que es la época que conocemos como subienda en los meses de diciembre. Para los meses de abril o mayo, cuando las lluvias comienzan a aumentar el nivel de río, estos bagres comienzan a subir todo, todo, todo el río hasta llegar a las zonas más altas, donde puedan encontrar su pareja. Ahí desoban, es decir, sueltan los huevos y el esperma al macho. Y ahí quedan fecundados sus huevos que otra vez son arrastrados por todo el río para llegar otra vez a esas zonas de inundación que vemos en la parte baja de los ríos, en nuestros esteros, en nuestras lagunas. Ahí van a ser los sitios donde los huevos o larvas pequeños van a crecer, van a ser como los criaderos que vamos a conocer. ¿Para qué temporadas aquí en el departamento de Arauca se da este fenómeno, Jonathan? Listo. Estos fenómenos de la reproducción de los bagres generalmente acaban de pasar, que fue la época donde el río está más alto. Es decir, por ejemplo, la época de mayo, junio, julio, son las épocas que la mayoría es reproducción de esos peces. Bueno, muchos sabemos de lo delicioso que es este pez guisado, frito. Bueno, tiene muchas formas de prepararlo, pero sin duda es muy delicioso. Pero además de esto, tiene otros usos. Jonathan, contemos a nuestra audiencia cuáles son. Mira, los bagres tienen usos que nosotros podemos encontrar como medicinales. En Arauca he tenido el gusto de ver cómo se habla mucho de esos ácidos grasos que son buenos para los niños que están prontos a nacer, esos caldos nutritivos que la gente quiere recibir en las mañanas, ya sea de bagre, de una cucha, o incluso lo que se habla mucho en los cajaros, en las partes más bajas, pues también de medicina, pero también de algunas creencias que se hacían con la sangre de los cajaros. Como ornamentales, también se tienen en el departamento. Ornamentales son esos peces que se ponen en los acuarios que son utilizados en Colombia o en el exterior. Ahí tenemos unos pequeños peces muy conocidos de la región y se envían, que son los otocinclus, que son como una cucha pequeña, los picalones, los bagres apos también son preferidos en los acuarios. Sin duda hay consumo, porque el consumo lo hay de muchas formas y gustos, los hay desde un bagre sudado, un bagre ahumado, hay caldo de cucha, se comen bagres apos, se comen ahora sierras también, o se comen bagres pequeños como un nicuro, que hace mucho tiempo no se comía. Y a nivel cultural también tenemos incluso festivales, porque en Colombia se celebra el festival del bagre, en una zona del Magdalena, muy cerca aquí en El Bichada tenemos el festival del curito, ya es hora que nos hagamos un festival también en Arauca, uno de los tantos peces que tenemos en la región. Sí, así es, sería muy oportuno y más cuando sabemos que aquí en el departamento de Arauca, puntualmente en el río Arauca, se da mucho. Pero además de esto, es importante cuidarlo, Jonathan, nuestra audiencia sabe de lo valioso que es este pez para alimentarnos, pero es importante cuidarlo, protegerlo. Hablemos sobre esas amenazas latentes que existen en el medio ambiente, incluyendo a los seres humanos, sobre lo que no estaría permitiendo la reproducción adecuada y que también podría poner en riesgo el desarrollo de esta especie. Gracias, William. Pues mire, es importante, los peces en su río dependen mucho de las condiciones del agua. Ya lo decía muy bien, William, depende mucho de que nosotros no estemos generando contaminación. Entonces, desde las casas, evitar la mayor cantidad de contaminación al agua, a tener unos buenos pozos épticos, también procurar hacer esas iniciativas ciudadanas de denunciar cualquier tipo de aguas que estén contaminando desde la industria, porque, digamos, de lo que se alimentan estos bagres pueden acumular muchos de estos contaminantes, ya sean metales pesados, ya sean microplásticos, no tratar de eliminar toda la vegetación ribereña que tenemos en el río. Primero, esta vegetación sirve para que el cauce se mantenga, pero también para que estos bagres lo utilicen como escondites. Ellos prefieren mucho estas zonas, los que los pescan sabrán y los que los están pescando hasta ahora mucho más. Remover mucho la tierra para extracción de material también dificulta la respiración de los peces. Es como si nosotros estuviéramos en un lugar solo lleno de humo, no podríamos respirar fácilmente, esto dañaría realmente sus branquias y morirían. Tener en cuenta, respetar las tallas mínimas y que están definidas para los diferentes bagres en la región, y eso es importante para que permitamos que estas especies se puedan reproducir. Miren, un bagre en su mayoría de más de 60, estamos hablando de un bagre rayado de más de 60 centímetros, podría tener más de 200 mil alevinos. Imagínense, si eso solo lo hace una pareja, ¿cómo sería con 10 parejas? Sería un millón de alevinos. Entonces, tratar de proteger esos peces que están en época reproductiva como los tenemos ahora, es de gran importancia para nuestro futuro y para la seguridad alimentaria de la región. Bueno, Jonathan, muchas gracias por ilustrarnos un poco más en este tema de ese pez, de lo que es el bagre. Uno de los más consumidos aquí en esta región, del cual también muy poco estudiamos, pero agradecemos de tu capacidad, de tu investigación en este sentido, porque nos ilustra más de esta importante especie y de cómo debemos cuidarlas. ¿Algún mensaje final, Jonathan, que dejar a nuestra audiencia que a esta hora nos sintoniza? Bueno, un mensaje final, nosotros tenemos esa campaña siempre de las actividades que se hacen desde la Fundación Notropical Cuencas y desde la línea de investigación Cenovalcena, es que el pez no solo es para el plato. Entonces, tratemos de ver que si bien esto es un recurso que aprovechamos, podemos aprender muchas más cosas de él hoy, como de la biología, de la cultura, de la medicina, entonces ese es el llamado del pez, nosotros es para el plato y cuidemos nuestros bagres.